Tú no me dejes muy fuerte Así Tú no me dejes caer Gracias, lindo Si siempre de todo se ha dicho que me ha dado Ya no es igual que mis penas que son tu condena De mí es una fialdad Sé que has dado justo en el pecho Munición a voluntad Déjame salir de este cielo No soy tu hombre ni tu verdad Dice No me dejes muy fuerte Así Tú no me dejes caer En la trampa Tú no me dejes morir Así Tú no me dejes caer En la trampa Tú no me dejes caer Tú no me dejes caer